Asen es la capital de la provincia de Drend en los Países Bajos. Es conocida por albergar el circuito de carreras TT Asen, donde se celebra el Gran Premio de Holanda de MotoGP. La ciudad combina historia, cultura y deporte en un entorno encantador. Hay varios sitios importantes para visitar. Aquí tienes una lista de algunos de ellos. El circuit Van Drend, también conocido como TT Circuit Asen, es un icónico circuito de carreras es famoso por albergar el Gran Premio de Holanda de MotoGP. Con su diseño desafiante y curvas rápidas, el circuito es considerado uno de los más emocionantes y emblemáticos del calendario de MotoGP. El Drends Museum es un museo que ofrece exposiciones que exploran la historia, la arqueología y el arte de la región de Drem. Desde la prehistoria hasta la cultura contemporánea, el museo presenta colecciones fascinantes. The Van Dwyver es un centro de ocio y bienestar, ofrece una amplia gama de instalaciones recreativas, como piscinas, saunas, pistas de bolos, restaurantes y actividades deportivas. Es un lugar popular para disfrutar de actividades recreativas y pasar un tiempo de calidad en un entorno agradable. Centro de la ciudad de Asen, el centro de Asen tiene una encantadora arquitectura histórica y ofrece una amplia variedad de tiendas, restaurantes, bares y cafeterías. Puedes pasear por las calles, explorar las tiendas y disfrutar de la atmósfera acogedora de la ciudad. Monumento Barge, este monumento rinde homenaje al personaje literario de Barge Bartels, creado por el autor Andebriess. El monumento representa a Barge con su icónica frase, Ikvidnei Beurgrunje Bonen, no rezo por las judías marrones, que simboliza la independencia y la identidad de la región de Dren. El Parque Nacional Drenschea con acento A, es un hermoso parque natural que ofrece paisajes de páramos, bosques y ríos. Es ideal para hacer caminatas, paseos en bicicleta y observación de aves, y brinda la oportunidad de sumergirse en la naturaleza y disfrutar de su belleza serena. En Asen y en la región de Dren en general, puedes encontrar platos tradicionales como, el Stoof Pot, un plato sustancioso y reconfortante para los días fríos de invierno. Se suele servir con patatas o puré de papas. El Pannenkoeken es otro plato popular, se trata de una versión holandesa de los panqueques o crepes. Los Pannenkoeken son más grandes y más delgados que los panqueques tradicionales, y se sirven generalmente como plato principal o postre. Boerenkool, se refiere a la col rizada, que se hierve hasta que esté tierna y se mezcla con patatas cocidas. Luego se sirve con Wurst, que significa salchicha en holandés. La salchicha ahumada es tradicionalmente utilizada en este plato, pero también se pueden usar otras variedades de salchicha.